Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de dos figuras nuevas de una nueva serie de juguete llamada Red Series de Transformers las cuales son Ultra Magnus y Knockout de Transformers Prime y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver los empaques, las cajas en sus partes frontales tanto de Knockout como de Transformers Prime y Ultra Magnus de Transformers G1 bueno, acá podemos ver la parte frontal de Knockout en su empaque en su caja y acá la parte frontal del empaque de la caja de Ultra Magnus y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao